¡Me encanta bailar y cantar! ¡Hola, amigos! Por 50 centavos te chupo el pito si quieres. Ese es un buen precio. Hasta me hace desear tener un pito que pudieras chupar. Tomaré eso como en fin. Ustedes son los oficiales más condecorados del departamento. ¿Qué piensan? Digo que fue un robo que salió mal. No fue un robo, fue un asesinato. ¡Qué carajo! Alguien está asesinando puppets. Hola, guapo. ¿Estás buscando algo de acción? Soy mujer. Ah, no está igual. Sí, todavía mejor. Vas a ver cómo te diviertes. Vamos a dar con los bastardos que lo asesinaron. O los cadáveres se van a empezar a apilar. Eres de los mejores policías que he conocido. Voy a hacer que te suspendan. Soy del maldito FBI. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué significa? ¿Fantoche, baboso, idiota? Si la cosa se pone loca, me voy a poner más loco. Ay, ¿estás bien? Se me rompió el imen. Esto es éxtasis puro. No me voy a meter eso. ¡Inhalalo! Hoy siento mucho que se muriera tu amiga humana, Phillips. ¡Qué buena está! ¿Quieres algo más duro? Tal vez. ¿Y Phil está adentro? Atiende a una clienta. ¡Sí! ¿Significa lo que creo? ¡Ahí te voy! 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 ¡Gracias!